Vamos a empezar esta emisión del mediodía con el trágico accidente que se registró esta mañana. Ocurrió en el sur de Bogotá, dejó dos personas muertas, 36 más lesionadas. Un bus del SITP se estrelló contra una ferretería y ocasionó un fuerte estruendo. Tumbó un poste, el poste cayó sobre una casa. Tenemos reportes en vivo desde el lugar del hecho y también en el hospital en donde se están recuperando los heridos. Comenzamos con Angie Camacho que ha estado allá pendiente todo el tiempo. Angie, ¿qué sabemos de las causas del accidente? Vanessa Televidentes, mire, las causas del accidente son materia de investigación, sin embargo, las autoridades investigan precisamente la versión del conductor que habría señalado que se quedó sin frenos y tuvo que parar prácticamente contra este establecimiento para no generar una tragedia mayor. Algunos habitantes que iban dentro del bus, del vehículo de servicio público, dicen que le pidieron al conductor que parara, que venía con exceso de velocidad, que segundos antes de que alcanzara a colisionar, ellos empezaron a gritar. El conductor salió ileso, resultó ileso y en este momento está siendo interrogado por las autoridades. Tras milenio señala que ya se abrió una investigación a la empresa Masivo Capital a la que pertenece este bus y que ellos deberán responderle a los ciudadanos. Y ya vamos con la nota, antes déjeme decirle, el año pasado se registraron 4.600 accidentes, cada cuatro horas uno de estos que involucra a los buses azules. Entonces, veamos. A las 7 y 30 minutos de la mañana, un estruendo y los gritos de decenas de personas alertaron a los habitantes del barrio Santa Inés, en el sur de Bogotá. Este bus, del CIR, terminó dentro de una carretería. Yo estaba mirando para allá cuando el bus, pues yo lo vi que pasó, que iba zarandeando, pues yo vi cuando el bus se metió a la casa. Y ya, y el tierrero y los cables, obvio, uno se asusta, ¿no? Hacía 10 minutos había salido aquí el parquear, ahí por donde bajó el bus, y pues yo iba llegando allá al Córdoba, que es donde me cuadro para hacer los acarreos cuando el golpe, sí. De inmediato, se escucharon gritos de auxilio y una nube de polvo cubrió el lugar. Habitantes explicaron que con piedra rompieron los ventanales y ayudaron a rescatar a los heridos. Solamente ayude mi auxilio que se va a encendiar el bus y pues se venían personas de cabeza, de pies, como que ayeran. Tan solo 10 minutos antes del accidente, a las 7 y 20, había sido abierto el local. El conductor resultó ileso. Las causas del accidente son materia de investigación. Manifiesta que pierde los frenos, que tiene una falla de sus frenos y lo que ocasiona que es que impacte contra esta vivienda. Al menos dos cuadras a la redonda fueron acordonadas. Todos los organismos de emergencia se hicieron presentes en el lugar. El grito unánime de los vecinos es que se trató de una tragedia anunciada. Habían reducidores y había policías acostados, pero aún así, tanto los que suben como los que bajan, nunca respetan el pare. Cartas y derechos de petición advertían de la tragedia en una zona con muchas pendientes y alto flujo vehicular. Hemos recibido bastantes denuncias, hemos hecho gestiones y dentro de las conclusiones que tenemos con el SITP y con Transmilenio y la movilidad, es que tenemos necesariamente que reorientar el discurrir del transporte por esta zona. El conductor está siendo interrogado por las autoridades. Transmilenio investiga las causas del accidente. Nos trasladamos ahora al Hospital San Blas para conocer el estado de salud de los 36 heridos de este nuevo accidente de un bus alimentador de Transmilenio. Allí está Mónica Basto. Mónica, el parte médico más reciente. Mónica, televidentes, buenas tardes. El parte médico en este hospital y en La Victoria es que los pacientes aún continúan en valoración por politraumatismo leve en extremidades superiores e inferiores. Pero mire, antes quiero contarle que hablamos con familiares de las víctimas de este accidente, en especial con una mujer, la mamá de una de las cuatro mujeres que ingresaron a este hospital, el Hospital San Blas. Lo que ella nos cuenta son los momentos antes, que su hija le narró los momentos antes de que el bus estrellara con la vivienda. Ella me alcanzó a contar que ella empezó a gritarle porque el señor venía, no sé si era que venía a mucha velocidad o el bus se cogía encisas, no sé bien. Pero ella me alcanzó a decir delante de la ambulancia y todo, de que ella le decía al señor, señor, por favor, pare, pare, le gritaba, pare, pare, pásenos a otro bus. Pues bien, también hablamos con el hijo del único hombre que ingresó al Hospital San Blas, es el hombre de 41 años. Él nos dice que su padre tiene golpes en la cadera y en el cuello, pero que en este momento está estable. Lo que él nos dice es que hasta el momento ni personal de Transmilenio ni de la empresa del SITP se ha acercado siquiera a preguntar el estado de los pacientes. No, nadie, nadie, no ha venido nadie. El accidente fue como a las siete y media y nada que ha llegado, ni Transmilenio ni nada, nada, nada. Pues los pacientes fueron remitidos a este hospital, el Hospital San Blas, al Hospital San Carlos, la Victoria Policlínico de Lolaya y la Clínica San Rafael. Hasta el momento solamente se tiene conocimiento del parte médico de los pacientes de este hospital, el Hospital San Blas y del Hospital La Victoria. Hasta ahora se espera que en unos minutos se dé el parte médico también de los pacientes del Hospital Policlínico de Lolaya y del San Rafael. Es la información desde el sur de Bogotá, Mónica Basto, Noticias Caracol. ¿A usted le ha pasado que va en un bus del SITP y se queda varado? ¿O ha tenido algún susto dentro de estos vehículos? Pues Juan Diego Olvira habló con usuarios, con conductores que hacen denuncias gravísimas, entre estas que muchas veces salen a trabajar con fallas mecánicas. Se ve viejo, pero puede estar en buenas condiciones mecánicas, porque como dicen por ahí, las apariencias engañan. La pregunta es, ¿ha tenido usted algún susto como pasajero o usuario de algunos de estos buses? ¿Usted ha tenido que salir con su carro con algún tipo de problema mecánico a trabajar? Bajo de frenos, la caja de los cambios molestando. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El compresor no está cargando bien. De Bachué, del noroccidente de Bogotá, hasta Ciudad Bolívar, Barrio Santo Domingo. Esa es la ruta que debe hacer este bus, este conductor. Y como ustedes lo vieron, lleva una falla mecánica. ¿Ha manejado uno de estos carros del SITP a sabiendas del riesgo que corren por fallas mecánicas? Yo incluso, saliendo de la ruta de Lomas hacia el Cortijo, tuve un percance con un bus lleno, quedándome sin frenos. Hay rutas, paraderos fijos. Se supone que antes se lidiaba con la guerra del centavo, pero ahora los conductores dicen que deben pelear contra el tiempo. Es toda una carrera contra reloj. En la hora pico, les dan más tiempo para la ruta. En la hora valle, como en este momento, 11 y 40 minutos de la mañana, tienen más exigencias porque les piden llegar más rápido. Pero los trancones son a cualquier hora del día. Entonces, ¿qué pasa? En las horas de la noche o en las primeras tablas lo obligan a uno a correr. Provisional ese bus, lleva circulando por las calles de Bogotá casi dos años, porque no hay nada más fijo que algo provisional en este país, como dicen por ahí. Lo cierto es que todo este nuevo transporte ha heredado los males del pasado. Inseguridad, problemas en la implementación. Lo cierto es que la gente pide un mejor servicio cuando ya ha transcurrido más de un año de la nueva administración. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.